61 se acaba el cuarto de estalla el obra va a tener que tirar lanzamiento de tres veces vaya triplazo de jaylon brown para cerrar el cuarto tremendo el triple 61 64 nos metemos en el último cuarto el año pasado en liga led el primer paso tiene este cuadro hacia abajo jaylon brown que mide 1.83 con zapatillas a este tío saludo Vamos a ver este contraataque, balón por la espalda para ese contraataque de Liga. Vamos a ver este contraataque de Liga. Vamos a ver este contraataque. Vamos a ver este contraataque. Vamos a ver este contraataque de Liga. Vuela, otro más, no llega el 30% en triples y hoy ya está en 14 puntos con 2 de 3. Jalon Brown, 3-3-3-5. Atacando ya a Soleimanovic. Jalon Brown, defendido por Pauli, uno de los jugadores más rápidos de toda la ACB. Este hombre anota... Bueno, para Tomás Herrera en el público, lo toma ahora con el frío arbitral. Cuando Jalon Brown en la penetración prefiere abrir para ese lanzamiento de Sergio Rosetta. Está Pedro y lo haga es que llevarse la victoria en el día de hoy. Jalon Brown, Jalon Brown en la penetración. Brown, falla a canastón. Jalon Brown, falla a canastón. Jalon Brown, falla a canastón. Jalon Brown, falla a canastón. Limpiar la línea de pase para el rebote defensivo. Brown en suspensión. El desatascador. Exacto. El desatascador. El desatascador. El desatascador. El desatascador. ¡Gracias! 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 Atacando Gusell. ¡Buen balón al corte! ¡Es que Juan de Demo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!